Venga, vamos a matar gente y los aves con l'aguila a nuestro lado cantando y bailando A por ellos ¿A cuál? A estos, a estos de aquí delante Bueno, míralo Puta ¿Es este? No veo, tío Delante, delante Te mueves tanto que no puedo, tío Ojo, ojo, que tiene torreta, tío Tiene torreta, tío ¿Te ves? Correlo rápido ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Al carrer! Señor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Es un soldado, tío! Te contrato, nen ¡Súbete, súbete! No, déjalo Sí, sí, lo he contratado Lo he contratado ¿Puedo subir contigo? Si este se te transporta, no te preocupes Venga, señor, nos vemos luego Vamos a salvar esos rehenes, ¿no? Sí Por delante, por delante ¡Puta! Venga, señores, ya estamos aquí ¿Está usted muy bien? ¿Está usted bien? Es que me mola mucho esto, tío Me la roba una furgoneta al tío Y se ha venido con nosotros ¡Ya no! Es un manga, tío Es el puto amo O sea, contratar a esta gente es... Es de campeones, tío Venga, y subo Vamos Vamos a por el arce Con este coche, con el arce, ¿eh? Yo lo veo Venga, venga, Johnny ¡Johnny, sube! ¡Johnny! 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 ¡Lol! ¡Pero si no le he disparado! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no le he disparado! ¡Te lo juro que no le he disparado a él, tío! Ha saltado como un puto gato asustado, tío ¡Johnny! 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 El puto perro ¡Lol! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡Que lo revienta! ¡Que lo revienta! ¡Ah! ¡Johnny! ¿Por qué matas al toro? ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Le he metido ahí un rajote! ¿Quién está sufriendo de esta manera, tío? Está, pero sufriendo a saco, eh ¡Hay otro, hay otro! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lol no muere, tío! ¡Lol no muere, tío! ¡Hostia! ¡Es un jefe, tío! ¿Personaje de la secta muerto? ¿Quién es este hombre? ¡Toma! ¡Mira! Me lo llevo y lo... ¿Sabes qué voy a hacer con él? Purificarlo ¡Lol, tío! ¡Lol, tío! ¿En serio se ha quedado así? ¡Culo! ¡Ojo! ¡Mata al juez alce! Aquí encima te drogas ¡Ya ves, tío! ¡Lo estoy flipando en colores! ¿Por qué? ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡No! ¡Detrás! ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Desaparecido! ¿Lo ves? ¡No! ¡Bueno! ¡Estoy flipándolo, eh! ¡In Colors! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Vale! ¡Lo veo! ¡Hay varios! ¡No! ¡No, esos no son! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Estoy ahí! ¡Está piniendo! ¡Detrás hay un lobo! ¡No creo que venga! ¿Dónde vas con el bazooka? ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Lo hemos matado? ¿Ya ves? ¿Y por qué hay un oso ahora? ¿Por qué? Un oso ¡No! 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 Tío ¿Por qué nos hemos encontrado un alce? ¡Toma! ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Acabo de ver a Johnny Volando Acabo de ver A Johnny Volando He oído algo Dale, Johnny ¡Lol! ¡Es una granada! Muy bien Y así se rescata a la gente ¿A qué sí, Johnny? Claro ¿Hay que matar a toda esta peña? Sí ¡Lol! Me han marcado, tío ¿Qué quiere decir eso? ¡Joder! ¡Oh! ¡Lol! Eso ¿Qué quiere decir eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué ha sido eso tan gratuito, tío? ¿Me lo puedes explicar? Venga, Johnny Tú puedes con todos Voy por la retaguardia ¿Qué he hecho con lo que ha hecho eso? ¡Toma! ¡No! Voy ¡Paso! ¡No! 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 ¡M there! Me ha molado mucho la música, tío. Corre, corre, ven, ven. No tengo munición, tío. Voy por detrás. Estoy yendo por detrás. Vete aquí donde estoy. Estoy en la casa, estoy dentro de la casa. Vale, no me ven ahora. Vamos a liarla. ¡Gol! Si no he hecho nada, tío. No ha matado a nadie. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!